Suave fue, en donde nací Ya tienen cientos las paredes Tarde la verdad, pero estoy aquí Hubo manujos de flores Recojí consejos del gancho de aquí Fueron consejos de viejos Bakean los fuestes los de ellos aprendí Y no falta un extranjero Que no cambie tierra por este país Estas cosas hacen me lidia como te quiero Argentina, esto y muchas cosas hacen que diga, como te quiero, Argentina. Argentina, esto y muchas cosas hacen que diga, Argentina. Argentina, esto y muchas cosas hacen que diga, Argentina. con sigenas con una tonada de puré con el mundo rollo que me alegra el alma estoy muchas cosas hacen piedida no te quiero Argentina Argentina estoy muchas cosas hacen que diga como te quiero Argentina Argentina libertad 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 ¡Viva la patria! ¡Viva!